Buenas noches Bueno, vamos a tocar unas canciones para todos ustedes. El, el, quien te va a cuidar El, el, quien te va a cuidar En este mundo peligroso Tenemos que estar juntos ¿Quién detendrá la lluvia? ¿Quién te va a cuidar? ¿Quién te va a cuidar de ti? ¿Quién te va a cuidar de ti? No, no, no 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 No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias La casa de las luces que estallan Buscando recompensar Y toda la gente que se encuentra aquí Tan fría Rezamos sobre el río sin agua Buscando recompensar Y todo el tiempo que vivimos así Coría La casa de las luces que estallan Buscando recompensar Y toda la gente que se encuentra aquí Tan fría En el cielo con rocas y la mar Buscando recompensar Y todo el tiempo que vivimos así Coría La casa de las luces que estallan Y todo el tiempo que vivimos así Buscando recompensar Por la casa de las luces que estallan Es... Muchas gracias. ¿Vamos, Pipe? ¿Quién era nada? Bueno, ahí van más. Gritos toda la noche. El vecino y un cuerpo. Gritos toda la noche. El vecino y un cuerpo. Por el camino de tierra. 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 Mujeres bellas y fuertes. Mujeres bellas y fuertes. Mujeres bellas y fuertes. Mujeres bellas y fuertes. Sea amigo, mi amigo. Y no volver. Sea amigo, mi amigo. Y no volver. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Mi día favorito del mes 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 Espero que te encuentres muy bien Mi día favorito del mes Mi día favorito del mes Nuevos discos Nuevas Nuevos discos Nuevas Drogas Nuevos discos Nuevas Drogas Nuevos discos Nuevas Drogas 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 Déjame ! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Alguien lo merece. Alguien lo merece. 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 Gracias. Bueno, vamos a hacer más canciones ¿Quieren más canciones? No me dejes así Quiero volver a empezar Este día lo perdí Otra vez lo dejé ir No me hables así Allá afuera voy a acabar Sería un milagro que Tardes poco en responder Y todo lo que diga Construye lo mi forma Si está bien O está mal Todo lo que diga Construye lo mi forma Si está bien O está mal No me dejes así No me dejes así Quiero volver a empezar Este día lo perdí O está mal O está mal Todo lo que digas Me destruya No me importa Si está bien O está mal Todo lo que digas Me destruya No me importa Si está bien O está mal Todo lo que diga Y todo lo que digas me destruye, no me importa si está bien o está mal Todo lo que digas me destruye, no me importa si está bien o está mal Todo lo que digas me destruye, no me importa si está bien o está mal Todo lo que digas me destruye, no me importa si está bien o está mal ¡Gracias! 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 Muchas gracias Muchas gracias Bueno, la están pasando bien Muy bien, muy bien, muy bien Bueno, vamos maestro. Amigo, no llores por las noches, es hora de buscar la presencia. Nena, allá fueron muy duros por las noches, no importa más o menos, todo sigue igual. Amar, no te preocupes tanto, todo va a estar más o menos bien. Amar, necesito un poco de plata para que todo siga más o menos, más o menos bien. 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 Más o menos bien, más o menos bien Muchas gracias Bueno, ¿quieren más? Bueno, vamos a dedicar esta canción a la ciudad de San Francisco San Francisco Ah, paso todo el día pensando en vos Ah, ¿qué hay de mal en todo esto? Ah, paso todo el día pensando en vos Ah, vos pensás que pierdo el tiempo Perdón si estoy de nuevo acá Sé que había afectado por mí Me gusta estar de nuevo acá Que no haya preguntado por mí Voy a quedarme un poco acá Cuidarte siempre a vos en la derrota Hasta el final, el final Ah, todo lo que hago es para vos Ah, el tesoro se está hundiendo Ah, todo lo que hago es para vos Ah, vos pensás que pierdo el tiempo Perdón si estoy de nuevo acá Perdón si estoy de nuevo acá Sé que había preguntado por mí Me gusta estar de nuevo acá Que no haya preguntado por mí Que no haya preguntado por mí Voy a quedarme un poco acá Cuidarte siempre a vos en la derrota Hasta el final Hasta el final Hasta el final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hey Johnny, ¿dónde estás? Te extraño amor, ¿dónde estás? Hey Johnny, ¿dónde estás? Te extraño amor, ¿dónde estás? En la noche la rezan todos los que te esperan Esperan, esperan, esperan Hey Johnny, ¿dónde estás? Te extraño amor, ¿dónde estás? Hey Johnny, ¿dónde estás? Te extraño amor, 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 ¿dónde estás? Te esperas, Johnny Te esperas, Johnny Bueno, yo creo que ya estamos bien Bueno, este es el final de la gira Este momento es el final Nos vamos a bajar ahora mismo Nos vamos a tocar más ¿Quieren que toquemos más? 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 Tuviste que decirme el sol ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tuviste que decirme el sol ¿Por qué? 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 No sé ¿Qué pasa en este lugar? Todo el mundo es más joven que yo Empujé buenos recuerdos Pensando en nada Parado en la puerta con vos Ya sé Tu ánimo está por cambiar Te miro desde el asiento de atrás Tu novio es un sujeto tan agradable Pero nunca parás de hablar Quiero estar con vos Que me quieras así Liquidado esto Esperando hasta el fin Sé que lo ves Pero esta es la mejor versión de mí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y te haces la que no sabes Quiero estar con vos Que me quieras así Liquidado esto Esperando hasta el fin Sé que lo ves Pero esta es la mejor versión de mí Quiero estar con vos Que me quieras así Liquidado esto Liquidado esto Esperando hasta el fin Sé que lo ves Pero esta es la mejor versión de mí ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias. Esa fue la última canción. Nos vamos. ¿Quieren más? Vamos a tocar más. A ver esta. ¡Gracias! 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 Desde el pueblo más lejano de acá Siviéndote, la luz esta noche puede ser mejor Mirándote, desde el pueblo más lejano de acá Siviéndote, la luz esta noche puede ser mejor Mirándote, hey, 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 no te duermas Hey, 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 no te duermas Desde el pueblo más lejano de acá Siviéndote, la luz esta noche puede ser mejor Mirándote, desde el pueblo más lejano de acá Siviéndote, la luz esta noche puede ser mejor Mirándote, hey, 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 no te duermas Hey, 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 no te duermas Todo el universo depende de eso 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 Hey, te fuiste y ¿dónde está? Ahora, te fuiste y dónde estás Ahora, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Ahora, te juro, soy mejor Ahora, te juro, soy mejor Ahora, te juro, soy mejor Te juro, soy mejor Ahora, soy mejor Te juro, soy mejor Ahora, te juro, soy mejor Ahora, soy mejor Te juro, soy mejor Ahora, soy mejor Te juro, soy mejor Ahora, 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 soy mejor ¿Quieren más todavía? De domingo De domingo Cuando juntes fuerzas Mucho mejor Cuando juntes fuerzas Chica de oro Este invierno frío Me hizo pensar en nosotros ¿Qué quiero decírtelo? ¿Te acordás Te acordás La tarde Que nos dimos Cuenta De nuestro amor ¿Cuánto? Jenny Jenny En la mía Todo lo que ves Todo lo que ves Será nuestro Voz en la Jenny Algún día Jenny Todo lo que ves Todo lo que va a ser nuestro telón Ya no quiero viajar y de acá Ya no quiero viajar y de acá Esta noche quiero que vuelvas conmigo Cuando juntes fuerzas Las cosas van a estar mucho mejor Cuando juntes fuerzas Cada día Este invierno frío Te hizo pensar en nosotros ¿Qué crees sin todo? Jenny Algún día Jenny Todo lo que ve Todo lo que ve Será nuestro telón Jenny Jenny Todo lo que ve Todo lo que ve Será nuestro telón Ya no quiero viajar y de acá Ya no quiero viajar y de acá Esta noche quiero que vuelvas conmigo Ya no quiero viajar y de acá Ya no quiero viajar y de acá Esta noche quiero que vuelvas conmigo Antes de la fe No quiero viajar y de acá Sí que UCLA Ya no quiero viajar y de acá Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video